¿Qué más? Espero que estés muy bien. En esta lección vamos a estar hablando de todas mis influencias, todos los artistas, personas y lugares que han sido parte de mi vida artística. Acompáñame a verlos. Les quisiera hablar principalmente sobre dos ilustradores colombianos que marcaron mi vida a los comienzos de mi carrera. En un momento en el que yo estaba trabajando para una empresa de Medellín y quería abrir mi mente a nuevas cosas. En ese momento no era muy común ser ilustrador independiente ni vivir de esto, era más común estar vinculado a una empresa. No se conocía el rol de diseñador-autor, pero gracias a internet empecé a conocer el trabajo de Leo Espinosa, que era un colombiano de Bogotá que vivía en Nueva York. Gracias a él me di cuenta que era posible vivir de la ilustración y trabajar para clientes, para clientes que yo me había soñado. Lo que más me gusta del trabajo de Leo es que comunica demasiado. Los personajes, las posiciones en las que están, el fondo, una influencia que me recuerda mucho a las ilustraciones de La Pantera Rosa y un tema muy recurrente como es el ciclismo, pero es una línea muy diferente a la mía. Como les dije, las influencias y las referencias no directamente tienen que ver con la ilustración, sino con cómo influyen sobre la manera de pensar. En este caso, Leo me inspiraba a ser ilustrador independiente, que era lo que yo quería y quería seguir sus pasos. Entonces era una especie de ídolo mío. Este fue el primer ilustrador independiente colombiano que conocí. El segundo es una chica de Medellín que se llama Catalina Estrada. Catalina me di cuenta gracias a internet que estaba viviendo en Barcelona y que trabajaba como ilustrador independiente. Esto también me inspiró mucho y me abrió la mente a que yo podía estudiar fuera del país para inspirarme mucho más. Cata trabajaba muchos vectores, muchos repites, trabaja mucho para moda. Yo tenía muchas dudas sobre mi carrera y sobre lo que iba a pasar con mi vida, si podía ser ilustrador independiente o no y decidí escribirla. Cata me respondió, me inspiró y me dijo que era una muy buena opción estudiar en Barcelona, donde estaba pasando muchas cosas en torno al diseño que había en escuelas muy buenas. Esto me sirvió mucho y tomé la decisión de coger mis ahorros e irme a estudiar en el exterior. Esta decisión cambiaría mi vida porque decidí irme para Barcelona y todo lo que soy hoy en día de ilustrador independiente se lo debo a esta ciudad. Siempre he considerado que nuestros referentes e influencias no deben venir de la misma materia en la que nos desarrollamos. En este caso de la ilustración, yo intento buscar inspiración en otros lugares, personas, cosas o experiencias que enriquezca mi manera de ver la vida y la ilustración. En mi caso, uno de los referentes e influencias más grandes fue Barcelona. Yo me fui a estudiar allá en 2011, dirección de arte y encontré mucho más de lo que estaba buscando. Pues era primero una ciudad muy inspiradora, con mucho recorrido artístico y grandes exponentes como Gaudí, que lo encontramos en cada esquina de la ciudad. Esto despertaba mucho mi sentido artístico y me invitaba a crear. Al mismo tiempo, pude recibir también talleres y clases con grandes exponentes de la ilustración y el lettering de Barcelona como lo son Alex Trochut y Brosmind. Para mí era algo nuevo porque ellos trabajaban por su cuenta y trabajaban para las grandes marcas del mundo y era mi sueño, eso era lo que yo quería hacer. Entonces, escucharlos hablar a ellos y ver que sí se podía realmente despertó algo en mí y me dijo como que cuando yo regrese a Colombia quiero hacer lo mío y quiero ser como ellos. Básicamente, quiero trabajar desde internet y quiero tener mis clientes alrededor del mundo y no solo en Colombia. Y eso fue precisamente lo que hice. Otro de los puntos más importantes de esta ciudad es que tenía cerca el mar. Yo amaba mucho el mar cuando estaba en Colombia, pero solo lo visitaba una vez al año en vacaciones. En este caso lo tenía todos los días frente a mí y esto me inspiró a crear y a coger toda la iconografía del mar y empezarla a aprovechar en mi obra. De hecho, durante este periodo que fue de 2011 y 2012 creé el personaje llamado El Capitán, que es mi personaje más querido y reúne todos los valores y todo lo que yo soy. Por eso es un personaje que repito desde hasta camisetas o lo hago en stickers y en cualquier sustrato que sea posible. Y creo que nunca va a dejar de estar presente en mi obra. Ya que pudiste conocer algunos referentes muy importantes en mi carrera artística, te invito a que conozcamos algunos libros que han sido muy importantes en mi vida. El primer libro del que les voy a hablar se llama Animals. Es un libro que contiene grabados del siglo XIX. Me parece muy importante porque son referentes que no encontramos en internet, pero que sí podemos encontrar en este libro que se ha vuelto un tesoro para todos los ilustradores. Lo que me parece más interesante de este libro es que son grabados, los autores son desconocidos y el libro nos realiza un viaje por todos los tipos de animales existentes en el planeta. Me gusta mucho porque muestra a los animales en su ambiente. También porque me parece muy interesante que los ilustradores de la época no tenían las herramientas que tenemos hoy en día, como imágenes de internet, videos, referentes de otros ilustradores. Ellos simplemente se basaban en la información que tenían en su mente, que habían visto o que otras personas les contaban. Lo que me parecía más interesante. Lamentablemente, la identidad de todos los ilustradores de este libro es desconocida, pero el viaje que realiza el libro por todos los reinos animales me parece muy interesante. Este libro despertó mi interés por la anatomía de los animales. En mi caso, yo no soy un purista de la anatomía, pero me gusta apreciarla. También darle nuevas interpretaciones. Cada que necesito buscar algún referente de animal, me refiero a este libro para buscar las posiciones, el ambiente y de esta manera crear mi propio animal. Es importante tener en cuenta que debemos buscar diferentes referentes para crear algo nuevo. Recordemos que la creación depende de esto. Es imposible crear algo de la nada. Lo que necesitamos es buscar la mayor cantidad de referentes para crear algo nuevo. Les recomiendo mucho este libro que se consigue en internet. Y también les recomiendo que no se queden solo con los referentes que nos da Google. Es importante tener algo físico. Para mí, este es el mayor tesoro que tengo en mi biblioteca. Ahora, les voy a hablar de un libro muy importante en mi vida. Se llama A Still Like an Artist de Austin Kleon. Este libro, intento leerlo por lo menos una vez al mes, pues me parece muy importante refrescar las ideas que tiene. El libro no tiene puntualmente que ver con ilustración, sino con el proceso creativo. Como les he dicho, en ocasiones pasadas, me parece muy importante tener referentes al momento de crear. Y este libro habla precisamente de esto, de ser ladrones y de ser como artistas que toman referentes de diferentes lugares. Lo más interesante de este libro es que nos dice que el proceso creativo no viene solo de un lugar, sino que viene de varias partes. Esto nos ayuda a generar nuevas ideas, a crear. No solo sirve para ser ilustrador, sino en cualquier aspecto creativo de la vida. Es un libro que se consigue en español y en inglés también. Y nos lleva en un recorrido desde cómo una imagen empieza a generarse en nuestra mente hasta nutrirse de nuevas ideas de diferentes artistas o diferentes personas para generar algo nuevo. Recordemos que la creación no se puede generar desde cero. Cuando tengo un bloqueo mental, recorro a este libro para acordarme de dónde vienen las ideas, que debo estar tranquilo, que debo concentrarme en que tengo el talento para hacer cosas nuevas y simplemente empezar a buscar referentes en lugares donde antes no había buscado. Me parece muy interesante buscar referentes que no vengan solo del arte ni de otros ilustradores, sino también de personas, de lugares, de viajes, de cualquier cosa que nos pueda inspirar en la vida. Es un libro de una lectura muy rápida. Los textos son sencillos y puntuales. Me parece muy importante que todos tengamos estos textos en la biblioteca y que cada vez que tengamos un bloqueo recorramos a este para buscar ayuda. Del siguiente libro al que te quiero hablar es la recopilación de personajes de Pictoplasma, una asociación de ilustradores alemana. Este libro es una biblia para los ilustradores. Lo que me parece más interesante es que hay ilustradores alrededor del mundo trabajando el mismo tema, personajes. Ese es el único afán que tienen, crear cosas nuevas, crear cosas nunca antes vistas. Por eso me parece muy importante recorrer sus páginas, ver nuevas conceptualizaciones de cómo llegar a un personaje, de cómo abordar una personalidad, de cómo un trazado le empieza a dar vida a estos pequeños sujetos. Muchas veces trazados con acuarela, de manera vectorial, maneras análogas, maneras digitales, 3D, de todas las formas posibles. Hay ilustradores de México, Colombia, Europa y de todas partes del mundo. Cuando estoy bloqueado muchas veces recorro a este libro para ver nuevos coloridos y sacar los propios míos. También para ver cómo se puede abordar un personaje desde diferentes perspectivas. Cómo pueden cambiar los ojos, cómo puede ser exagerada una cabeza, cómo puede un cuerpo comunicar cosas diferentes. Nuevamente, les repito que es muy importante tomar diferentes referentes. No solo recurrir a este libro, sino ir y volver. Buscar también inspiración en lugares y personas. Tomar este libro, ir a la calle, tomarse un café en un parque y solo disfrutar. No preocuparse por crear, sino que en algún momento las ideas van a fluir. Espero que puedan adquirirlo y recorrer todas sus páginas para crear sus propios personajes. Espero que hayas disfrutado de todos mis referentes e influencias. También te invito a que busques los propios tuyos para crear nuevos mundos. En la siguiente lección te voy a contar qué vamos a hacer en el curso. En este curso vamos a desarrollar una identidad gráfica personal. Vamos a partir desde la conceptualización hasta la bocetación para luego empezar a materializar. Vamos a llevar estos bocetos a digitalizarlos en Photoshop para luego finalizar el curso con un proyecto el cual constará de aplicar nuestra identidad personal a un kit el cual consta de una camiseta unos stickers unas chapas y un proyecto en exteriores de web pasting. En mi caso yo desarrollé una identidad personal basada en todos mis gustos pero te invito a que tú desarrolles tu propia identidad. En la siguiente lección te explicaré lo que es una identidad personal. Manos a la obra. Hola en esta lección te voy a contar lo que es una identidad gráfica personal. También te voy a hablar de algunos referentes que tienen una identidad gráfica muy fuerte. Acompáñame. En esta lección les quisiera hablar sobre el tema central por el cual todos estamos reunidos acá que es la creación de la identidad personal. Pero la pregunta más grande es cómo llegar a esta identidad personal. Es muy fácil cuando nosotros empezamos a analizar otras marcas y otros diseñadores ver sus defectos y ver sus capacidades o cualidades. Pero cuando hablamos de nosotros es lo más complicado. La identidad personal es nada más que la suma de nuestros referentes y de nuestras influencias. Por eso es muy importante conocernos a nosotros mismos porque si lo vemos de un punto de vista nosotros somos unas marcas. Marcas que están llenas de valores llenas de cualidades y llenas de defectos porque también las cosas malas hacen parte de nosotros y en algún momento se pueden convertir en nuestras fortalezas. El consejo más grande que les puedo dar en esta unidad es que seamos honestos con nuestro trabajo y con nosotros mismos. Así todos nos vamos a conocer muy bien y vamos a lograr llegar a ese alter ego que estamos buscando acá que va a lograr representarnos como nuestra identidad personal. A continuación les voy a hablar de unas marcas y unos diseñadores puntualmente que me parecen que tienen una identidad personal muy fuerte y muy bien elaborada que les ha permitido construir marcas de ropa o de accesorios basados en ellos mismos sumando sus valores y sus cualidades. Vamos a verlos a continuación. De la primera marca de las que les quiero hablar se llama Johnny Cupcakes. Johnny me parece un caso muy impresionante de cómo una persona se convirtió en una marca. Johnny es una marca de Estados Unidos precisamente de Boston que como pueden ver el logo es un cupcake con unos huesos cruzados una síntesis muy bien lograda y Johnny simplemente empezó su marca por el amor por los cupcakes por estas tortas dulces. Fue un proceso muy honesto muy orgánico porque Johnny vendía camisetas en los conciertos simplemente con el logo de él porque le gustaban y tuvo mucha aceptación en el público. Lo que más me gusta de esta marca es toda la conceptualización que hay alrededor. Si pueden ver desde los empaques hasta el punto de venta todo es en torno a los cupcakes. El empaque es como si fuera una caja donde van estos dulces. Las tiendas son como si fueran panaderías tienen hornos huelen también a dulce todo es un diseño de experiencia increíble. Este que pueden ver aquí este es Johnny y él se dedica a dar charlas también de emprendimiento alrededor del mundo no solo se dedica a hacer la marca de él y también algo que me parece muy interesante es que siempre están pendientes de la cultura pop y hacen colaboraciones con diferentes marcas desde los Simpsons hasta Hello Kitty hasta Transformers y siempre son interviniendo las camisetas de ellos como los cupcakes. Este logo se volvió un icono en Estados Unidos y se ha vuelto una marca de culto. Cuando yo escuché hablar a Johnny la primera vez en una charla que encontré en YouTube me pareció impresionante y me pareció muy inspirador todo el caso de él y fue el que me llevó a crear mi marca llamada Belmost fue la marca que más me inspiró porque era una marca con nombre propio era una marca que tenía un concepto muy fuerte de hecho este que ven acá es el personaje de él que es un personaje gordo que se mantiene comiendo cupcakes y siempre lo aplica en todas sus camisetas vale la pena que se metan a la página para que miren todos los productos que tienen y toda la conceptualización de marca tan impresionante de la siguiente marca de las que les quiero hablar es Benny Gold Benny Gold es una marca de San Francisco que lleva el nombre de su creador Benny Benny es esta persona que está acá que me parece muy interesante porque su marca representa lo que él es Benny es un skateboarder lo que está representado en su marca y también le gusta mucho el street art que se está representado en sus estampados me gusta mucho que él siempre está dando la cara y siempre salen los videos siempre sale presentando las prendas lo que le da un carácter muy independiente y le hace diferenciarse de las grandes marcas del mundo que representa los sueños de todas las personas y de cómo se pueden elevar el avión siempre está presente en sus estampados lo mismo que su slogan que es Stay Gold o sea algo como mantenerse real a lo que uno es me gusta mucho que los estampados van desde algo más complicado hasta camisetas que simplemente tienen el ícono me gusta mucho que siempre de tratamiento tipográfico muy enfocado en el vector es algo muy perfecto y siguiendo muchos cánones de la tipografía que me parece muy interesante lamentablemente la marca cerró el año pasado pero su legado todavía lo podemos ver en Instagram y en su dirección web ellos constantemente hacen intervenciones con artistas interviniendo el avión que es el logo de ellos o el slogan lo cual me parece muy interesante otro artista que me parece muy importante resaltar en esta sección es Parra Parra es un artista holandés que tiene una gran identidad personal que me parece muy interesante de analizar tiene unos colores brillantes nos recuerda toda la cultura pop y tiene unos personajes muy muy oníricos que parecen sacados de sueños algo muy surreal lo que más me gusta es que Parra lleva su trabajo de artista y lo convierte en una marca y empieza a utilizar no solo sus ilustraciones sino que también mucha tipografía y su tipografía se vuelve muy reconocible en el medio también empieza a realizar patrones como este que vemos acá que es muy sencillo que simplemente son líneas pero reconocemos que es el trabajo de Parra también sus personajes los empieza a repetir personajes que tienen muy poco detalle que son bold que son en contrastes muy altos y siempre muy influenciado por la moda esto me parece muy interesante porque no son solo camisetas con sus estampados con el personaje más recurrente que nos asemeja a un pájaro y un ser humano mezclados en un solo ser sino que también se mete con la moda entonces empieza a trabajar algunas camisetas con cortes con bloques de color con cuellos diferentes algo que fácilmente podría estar en una pasarela de cualquier parte del mundo Parra creo que es un artista para analizar que cada vez se reinventa mucho más otro diseñador que me parece que tiene una gran identidad personal es Estefan Casier Estefan tiene una marca que se llama Yeah Studio que lleva con su esposa Laura lo que más me gusta de esta marca es que es una empresa familiar nuevamente esto empieza a reflejar los valores que debe tener una marca personal esto lo hace también que sea muy independiente y que sea muy cercana a todo el público me gusta mucho que la marca tiene una iconografía y una línea muy propia la marca está muy plagada de muchos personajes también de la cultura japonesa esto se repite mucho en sus temas también hay colores que se repiten como el naranja el negro es una marca que también invierte mucho en sus lookbooks siempre intentan innovar en algunas ocasiones son ilustrados en otras ocasiones son fotografías intervenidas como pueden ver siempre utilizando y valiéndose el recurso de la tipografía y toda la influencia japonesa desde todas las fuentes hasta los íconos como Godzilla como los luchadores lo que hace que la marca se haya convertido en un referente en el diseño gráfico mundial por último les quisiera hablar de una de las personas que más ha influenciado en mi arte y en mi carrera como diseñador gráfico e ilustrador él es Shepard Feiri de Estados Unidos también conocido como O.A. Giant yo me atrevería a decir que Shepard es una de las personas y artistas con la identidad personal más reconocida a nivel mundial muy influenciada por el cartelismo ruso podemos ver también el uso de colores como el rojo el blanco el negro y los altos contrastes para realizar sus retratos el ícono de hoy es André de Giant un luchador que ya falleció Shepard empezó a utilizar y a repetir a esta persona hasta que logró convertirlo en un ícono mundial hasta tal punto de poder crear su marca llamada O.A. Giant esta marca me gusta mucho pues es una marca que aparte de tener todos los gráficos de Shepard Feiri es una marca que propone es una marca que genera tendencias y que no se queda simplemente en lo usual me gusta mucho porque las colecciones siempre están innovando siempre están sugiriendo al mundo de la moda al mismo tiempo que reflejan los valores de Shepard que es ser contestatario un poco político hablar sobre la paz mundial y sobre todo lo que no le funciona en esta sociedad espero que analicen todas estas marcas que les dejé que miren sus lookbooks que miren lo que hace que estas marcas tengan una gran identidad personal ¿qué tal estos referentes brutales no? pero para llegar a un resultado así debemos realizar una investigación personal muy grande en la próxima lección vamos a ver lo que es un mood board y cómo podemos crear el de cada uno de nosotros sígueme llegó el momento de conocernos a nosotros mismos te invito a que hagas una introspección vas a buscar tus referentes personales y los vas a ubicar en un mood board sígueme para lograr esta identidad personal nos vamos a valer de un mood board para aprender cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras oportunidades un mood board es simplemente una recopilación de imágenes que nos va a ayudar a entender qué es lo que somos nosotros en diferentes aspectos desde nuestras referencias e influencias hasta nuestros gustos varios desde comida animales o cosas todos estos aspectos y todas estas imágenes nos van a ayudar a encontrar un personaje que se va a convertir un alter ego un alter ego es un personaje que habla por nosotros sin necesidad de ser nosotros en el caso de Shepard Faye y es Andre Giant en mi caso era un capitán pero yo los voy a acompañar en este proceso y voy a hacer un nuevo mood board para encontrar un nuevo alter ego para esto realicé una plantilla donde hay varios aspectos como música cine series lugares y personas artistas ilustradores dibujos animados y otros gustos esta plantilla está disponible para descargar y para que ustedes la llenen la cantidad de imágenes en cada sección puede ser de gusto personal yo recomendaría poner entre 4 y 6 imágenes para así poder llegar a un resultado más visible en este momento no nos vamos a preocupar por qué es lo que estamos poniendo en el mood board simplemente vamos a ser muy honestos con nosotros mismos y vamos a buscar todas esas cosas que nos gustan tanto esto nos va a facilitar encontrar el alter ego yo realicé una búsqueda en google imágenes de todos estos aspectos y las organice por carpetas y las voy a empezar a llevar a este mood board que tengo en ilustrader como pueden ver aquí tengo las carpetas con todas las imágenes lugares otros música tv y series dibujos animados y artistas vamos a empezar por música en la sección de música cine y series puedo reconocer que mis influencias musicales vienen desde el punk artistas como rancid y 9FX esto me llevó a que me gustaran mucho todo el arte de hazlo tú mismo y toda esta energía contestataria también crecí con series como guardianes de la bahía películas como volver al futuro me llamaban mucho la atención y mi director favorito llamado Wes Anderson probablemente al principio todas estas referencias no tengan nada que ver pero vamos a encontrar en qué aspectos se relacionan en lugares y personas encuentro que Barcelona ha sido un lugar muy especial para mí por todo lo que tiene artísticamente y sobre todo por su relación con el mar en un lugar donde me sentía muy tranquilo y donde encontré que la iconografía marítima era parte de mi vida les recuerdo que estas categorías pueden cambiar según las personas no tienen que ser exactamente igual a las mías pueden variar pueden agregar otras categorías como experiencias canciones en particular y etc en artistas en artistas e ilustradores me gusta poner referentes tanto antiguos como actuales siempre me han gustado mucho los tatuajes de hecho mis dos brazos están tatuados entonces mucha influencia de ilustración viene de los tatuajes me gusta mucho el estilo old school me gusta mucho los trazos me gusta mucho la iconografía todas las calaveras las mujeres las sirenas y la relación que tienen con el mar también me gusta mucho el trabajo del maestro Granville el cual hacía grabados me gusta mucho que hacen mezclas muy surreales entre animales y personas y también me gusta mucho el trabajo de Dalí el cual encuentro muy atractivo por todo el surrealismo y por todas las escenas imposibles también me gusta mucho el trabajo de las tablas de Santa Cruz de Jim Phillips y toda esta iconografía del skateboarding de California que hace parte de toda la cultura pop también me gusta mucho a nivel estético el trabajo de Macbeth el cual trabaja solo blanco y negro con mucho detalle con mucho surrealismo esto me llama mucho la atención en dibujos animados encuentro mucho todo mi gusto por los principios de Mickey Mouse en blanco y negro todos los dibujos que eran animados de las maneras antiguas hasta llegar a las maneras más modernas como Los Simpsons mi serie favorita también Los Caballeros del Zodiaco me gusta mucho también el trabajo de ilustración de los Garbage Pell Kids y todo lo grotesco que esto tenía también encuentro mi personaje favorito es Wolverine una mezcla entre un animal y un ser humano que me llama mucho la atención recordemos que en este momento es importante que no nos preocupemos por la relación que tienen los referentes entre sí simplemente vamos a poner nuestros gustos toda esta parte la dejé para llenarla con el resto de gustos que tenemos que de pronto no caben en las otras categorías para mí siempre ha sido muy importante la comida soy una persona que siempre está buscando algo nuevo para comer mi comida favorita es la pizza y la hamburguesa cuando yo no estoy dibujando probablemente estoy pensando en qué es lo próximo que voy a comer entonces se ha convertido en una parte muy importante de mi vida hasta llegar al punto de considerarme un foodie me gusta también mucho el sushi y en general cualquier tipo de comida puse estas tres porque son las que más me llaman la atención en los animales me parece muy importante esta categoría porque hablamos de el animal que se relaciona con nuestro espíritu en mi caso siempre he sentido mucha afinidad con los gatos y con cualquier tipo de felino entonces lo voy a poner aquí el segundo animal que más me gusta es el zor que también por todo lo que representa por la astucia por los colores formalmente me parece muy interesante como podemos ver aquí logramos hacer un moodball personal esto nos va a ayudar a construir un alter ego ese alter ego nos va a guiar por el resto del proyecto podemos ver algunas relaciones entre nuestros gustos y buscar relaciones que probablemente están perdidas en mi caso el mar está presente casi en todas partes aquí desde la cultura californiana relacionado con el surf con el skate Barcelona en el mar todo el trabajo de los tatuajes old school que tienen mucha relación con el mar espero que se hayan conocido un poco en esta lección en la próxima lección vamos a ver cómo utilizar toda esta información para dar la identidad de nuestro personaje nuestro curso nuestro curso se pone cada vez más interesante ahora te voy a explicar cómo utilizando el moodboard podemos dar la identidad a nuestro personaje comencemos luego de haber realizado nuestro moodboard viene la parte más importante que es el análisis vamos a ver qué podemos hacer con toda esta información que habla de nosotros para lograr crear nuestro personaje gráfico el cual se va a convertir en nuestro alter ego para esto vamos a ver qué es lo más importante que tenemos en el moodboard que habla por nosotros vamos a descartar algunas imágenes y vamos a quedarnos solo con algunas en este caso debemos escoger nuestro alter ego principal un personaje animal o cosa que hable mucho por nosotros y que resuma mucho nuestros valores en mi caso voy a escoger el tigre pero sabemos que si dejo el tigre solo como alter ego sería algo ya visto algo reconocido y en este ejercicio queremos encontrar algo nuevo algo que nadie conozca para eso tenemos que mezclar varios referentes e influencias recuerden que la creación sugiere tener varios referentes y crear algo nuevo entonces voy a escoger algunas ideas que lo podrían enriquecer todavía no sé de qué manera pero son cosas que me parecen interesantes por ejemplo el mar también me parece muy interesante la pizza porque es algo que me gusta mucho y podría tener relación con mi personaje todavía no sé cómo pero es importante anotarlo también desde puntos de vista técnicos me gusta mucho el blanco y negro me gusta mucho la línea y el estilo del tatuaje y me gusta mucho mucho del vestuario retro que se pueden ver en películas como volver al futuro para el nombre de mi alter egoía he pensado varios el primero es uno que utilizaba en la universidad cuando empecé en mi época de hacer graffiti que se llamaba Amos Trico también pensé algo relacionado con pizza y gato vámonos por las ideas odias como cat pits o algo que me gusta mucho es utilizar personajes que ya existen y cambiarles el nombre en volver al futuro que es una de mis películas favoritas hay un personaje que se llama Mcfly voy a escribir Mcfly pero como sería la transliteración en español de todos estos nombres el que más me parece atractivo es Mcfly porque Amos Trico ya lo había utilizado en la universidad cat pits no es algo que suene muy bien y Mcfly me parece algo nuevo algo muy propio y algo que habla muy de mí entonces me voy a ir por ese nombre luego de tener toda esta información escrita y haber escogido las cosas que más nos gustan y haber escogido el nombre para nuestro alter ego me parece muy importante empezar a hacer este tipo de asociaciones escoger los artículos que más nos gustaron del mood board y ver gráficamente cómo se pueden encontrar en mi caso el tigre y la pizza son dos aspectos muy importantes para mi alter ego este es simplemente un diagrama de Ben donde se pueden unir formalmente este es un ejercicio rápido y sencillo que nos va a ayudar para la siguiente lección que es empezar a bocetar nuestro personaje recuerden que vamos a partir de estas anotaciones que hicimos aquí y también nos vamos a estar regresando constantemente al mood board para tomar algunos elementos y recordar cosas que nos gustan para nutrir nuestro personaje y nuestro alter ego para hacerlo cada vez más interesante espero que hayan logrado encontrar un alter ego muy interesante que los identifique y también un nombre que los complemente en la siguiente lección vamos a pasar a una parte muy importante que me gusta mucho vamos a tomar lápiz y papel para empezar a bocetar un alter ego vamos a tomar